Música Bueno señores Y así comienza nuestro día Con este rico desayuno Cafecito Pancito, revueltillo, fresita Y viendo esa hermosa Vista naturaleza Vegetación vega y preciosa Desayunamos y luego seguimos haciendo Otras cositas Bueno gente, ya estamos ready para la piscina Vamos ahora a doblar los pollitos Para hacerlos afuera Meternos a la piscina, tomarnos un vinito Y pasarla rico, ok? Estaré grabando unas pequeñas escenas en esos spots Espero que les guste Sé que les va a gustar Y así el chef piñero El segundo Está aquí haciendo los pollitos Miren esta mata Que hermosa Yo la acabé de sembrar Hace unos días en casa Pero, sabe Y vi unas fotos incluso De ellas En Google Como se veían Pero jamás pensé que me pasaban mi tamaño De lo grande que crecen Me encanta ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en el área de la piscinita Vamos a poner esta cosita por ahí Entonces pues Esta es la entrada Ahí está el columpio Yo sé que ya les di el tour Pero para que lo vean de día Me es más claro Estaba de día pero para que lo vean mejor Aquí está lo de la fogata Que por las noches hacemos Marshmallow El camper Allá está el grill Para hacer el grill Tienen muchas cosas chéveres Está metida Está fría Mira estoy buscando a las perritas Mira Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!